¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo día más por el canal. Estamos de nuevo en Halo Infinite. Nos dejamos en el cabapero anterior, en el cual queríamos entrar a una zona de... ...pero mejor era de la Maldora Mjolnir, pero no encontré forma de entrar. Está tapado por piedras y no veo... literalmente no veo ninguna manera en que yo pudiera pasar. Así que por el momento vamos a ir a ver si podemos rescatar a estos vatos de acá. Aquí hay caminito para subir y yo yéndome por otro lado. Ah, sí, aquí está. Este caminito me tendré que llegar derecho hasta ese punto. Sube, 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 sube. Está muy impresionante el tamaño de toda esta cosa, miren nada más. Es enorme. También me falta este, ¿no? Ah, sí, está completado. Está enorme todo este asunto, todo este asunto. Ah, su meta. Ese ya vi que no lo pudimos agarrar. Pero me falta esta armadura. Y por aquí tengo más, mira. ¡Mira que tenían aquí al lado! Maldición. Y que me faltan torres de propagandas. Ok. Entonces estamos por acá. Corre, corre, Forrest, corre, Forrest, corre, Forrest. Ay, 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 ay. Dale, 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 dale. ¿Ya la mató? Ya la mató. Ah, qué buena onda. Mucho, es muy buena idea llevar uno de estos con el artillero, eh. Ahorra mucho. Alguien más tiene un verdadero sentimiento de fatalidad inminente. Señal de auxilio de la UNSC interceptada. El escuadrón está cerca. Muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! Dale, 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 dale. Dale, dale. Tenoise, dale, dale. Dale, dale, dale. A ver... Muy bien. Ay, se meche. No puedo todavía tener el Guardack de lanzacohetes, ¿verdad? Dale, dale, dale Dale, 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 dale Energía de T рос a derecha Ven, 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 ven Ven, ven, ven Trépate, trépate Ven, ven Ven, pues trépate Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Exacto, qué hermoso Ahí está Maravilloso Y queda el auto de allá Date vuelta, date vuelta, a ver, date vuelta Disparale, disparale, disparale Disparale, disparale Disparale, disparale Me cansa esta montura Quiero luchar Quiero luchar Sáquenme Acá uno Ya estoy bien Gracias Dulce, dulce libertad Ahora es nuestro turno Le diste esperanza a esos marines, jefe Ellos lo recordarán Eso podría haber salido mal muy, muy rápido ¿Qué seguimos? ¿Qué haremos, jefe? Ok, por aquí no hay De estas cosas de audio Más 30 de valor Ok Aquí hay el lanzajor Pero es algo de... Ahorita, cuantan Cuantan Ya vamos Que si no me quiero quedar Chicas Por ver Por no ser Muy bien Voy por el... Guardo Oh, aquí hay otro ¿En serio no hay nada? No hay nada de estas cositas de los mensajes ni así Aparentemente no Vámonos En marcha Tengo grandes planes para esta arma Maravilloso Y vamos para acá Y después vamos a ir a investigar estas Las demás Mejoras La armadura de Mjolnir Y las demás mejoras ¿En serio? Porque está muy feo que no me los había mostrado hace rato Esta armadura de Mjolnir Y la agarré sin querer Si no Ni esa Tengo otra de estas Y... Otra antena Que... No sé por qué no la... No la... ¿Y si sé? Y aquí hay más armadura Armería Mjolnir ¿Esa es la que no podía agarrar? No, la que no podía agarrar era esta Creo que no Núcleos portan Aquí había otra ¿Veis en qué momento aparece aquí? Bueno, voy a ir después Voy a dar un viaje Por todas las zonas Que me... Todos los núcleos portan Que me faltan Sí, está raro Que me falten tantos Y murió Muy bien Vamos para arriba Para arriba Y 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 arriba Ah, mira Aquí hay otra torre de comunicaciones Otra señal de auxilio de la UNSC Significa más Marines en problemas Vamos a ayudarles Sí, voy, voy De Battle.net De la de Ubisoft Trépate, trépate Cardal Cardal, por favor Trépate Ah, es que sería cómodo Cuando se menzan así Oye, oye A ver si los árboles me cubren lo suficiente Ahí está, por fin Gracias por subirte Porque no aguantes Sí, sí Se menzan mucho Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Alerta Granada enemiga Alérgate Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Hace mucho Por un punto de control No puedes con un montón de cucarachas, eh Patético Dejame mi vuelta Refuerzos hostiles aproximándose Sí, me lo imaginé Muchas gracias Al parecer mientras no le dispare yo no agarra el camuflaje Ya quedó Lo prometo Muchísimas gracias, señor La ONS se perdió a muchos en este anillo Pero ahora que volviste es muy probable que sobrevivan Unción completa Muchas gracias ¿Qué, qué? ¿Esto no es un puente? Sí, ¿no? ¿Esto era un puente? Hasta allá ¿Qué hay ahí enfrente? ¿Esto era? ¿Es esto? Ok ¿Allá abajo qué? ¿Eso qué es? Eso no me suena a haber ido antes A ver Sí, sí Voy a agarrar otro Otro de estos Otro guardo Muy bien Todos muertos Todos muertos Aparentemente no hay otro Hasta allá lejos Nada más ¿Y quién quedó? Entonces tampoco hay nada Ah, se me eche pedacísimas de nave No quiero que la sensación de esto Debería ser bien macizo Pero así Bien macizo ¿Es que son cápsulas? Sí, cápsulas de De escape Me imagino Sí, ahí voy Ahí voy Aguántame Ahora ¿Dónde dejé el guardo? Ahí está Muy bien Hay algo por acá Yo no tengo ni idea Ah, creo que es el amorado de aquí Creo que es esto lo que vi, ¿no? Ahí está el de reconocimiento Pero yo ahorita quiero ver este de acá Te voy a tener que pasar por ahí en medio Maldición Lo fleste Sí, es eso Pues mátalo Pues mátalo Ah, ya lo mataste Es que se quedó chistoso Muy bien Seis meses Seis meses y seguimos de pie perdedores Voy a ir por la izquierda Eso tiene que arder un poco No quiero llegar directamente por allá Porque si me llevo por allá Me va a empezar la misión y no No, debo montar Ah, mira Aquí hay otra antena De estos Maldición Este ya no va a aguantar mucho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale Muchas gracias Y voy a eliminar esta Cosa ¿Apareció? Sí, mira Ya apareció Una, dos, tres Y desaparece Ya había de cambiar de cabrículo A ver, a ver que BDA ¿Dónde está la Esa cosa que es de Con cañón? ¿Qué es el físico de esto? Ah, es que esto tiene Esto tiene torreta Se puede disparar con eso Me parece que es como el Ghost Más o menos Está bloqueado 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 El guardo con Esta cosa Está al final No manches Muy bien La verdad Está impresionante Visualmente Hablando del juego Es bastante bonito Si les digo Disculpen que no es A lo mejor Pero es que estoy jugando Desde el One X No, no tengo El Serious Pero aún así A mi parecer Es muy bonito Vamos Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Muchas gracias Ah, por aquí Ya había Ya había Hintado a subir ¿Por qué nos estamos rindiendo? Están muy equivocados Oh sí, hagámoslo Ah, no Otro terreno más de comunicaciones ¡Dale, dale, dale! ¡Esperale, espérale, espérale! ¡Esperale, espérale, espérale! Que no lo creas Veamos cómo le va Contra un Spartan Ah, de momento no De momento no De momento Sí lo voy a hacer Pero de momento Quiero enfocarme En recoleclar esas cositas ¿Súbes? Gracias Es por ahí arriba Creo que es la Que no podía Que no podía agarrarla otra vez Como si no la encontré Ah, no Este es otro lado Este es otro lado Este camino Se ve diferente Ah, sí, mira Muy bien ¿Algo más? No Ahí está De ahí puedo venir Para acá Que es donde tengo Muchas cositas Sin Hacer Entre ellas esto De ahí fuera No tengo más, ¿verdad? Bueno, este es de acá Pero en mi madre No puedo entrar Los Spartan No nos abandonaron No podemos Abandonarlos a ellos Ah, y este es el que Tampoco pude encontrar Ni idea de dónde estaba Aquí algo más No aparece Parece que todo bien Ah, y este de aquí Sí es cierto Vamos ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, vamos bien Sí, sí Estoy cansada de llegar El de aquí a la derecha Es de aquí Es este que no da Ya no da mucho más Pero Es a ver Todavía se está rifando Pobre guardo La UNSC no será derrotada Tan fácil Voy a presentarle tu cara Porque no hay uno No hay uno funcional No, no apareciera ¿Verdad? ¿Hay una torre? Esta torre ya la he visitado yo No, esa es de las otras Yo pensé que era de la Donde encontraba armamento De De los estos De los horroners Pero no Es otra cosa, ¿no? Acá están las de Las de decoración ¿Aquí hubo algo? Ah, aquí tenía otro Otra mejora de estos Tengo cerca Sí, ahí está cerca Entonces esto Vámonos Por allá ¿Cuál va a ser La mejor ruta? Ah, es que es para abajo Ok Por la derecha Muy bien Por acá Ustedes no tienen por Ah Ok Bueno, no es lo que yo quería Pero Es funcional La torreta creo que Hacen más daño Pues que la otra La otra casa está muy Muy, muy dañada Allá Capaz Se mueran Directamente los 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 marines Sí, mínimo con esto Creo que sí Vamos a aguantar Otro ratito Ok Para allá Vámonos 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 Con todo lo que tenemos A ver Según esto Por aquí Debería de Estar Simón Sí, ya lo vi Muy bien Y nos vemos Hasta luego Hasta luego Y adiós Vámonos Vámonos Vámonos